Son las 12 y 13 minutos del mediodía, seguimos adelante por este martes 5 de junio, ahora dándole las bienvenidas a estos tres caballeros que tenemos aquí con nosotros, los tres del puerto de Santa María, bienvenido a gente de Cádiz. A mi derecha tengo a Fran Girón, que es secretario del club deportivo Topa Arriba del puerto de Santa María, que precisamente el domingo pasado se celebraba por tercer año consecutivo el maratón Topa Arriba al puerto 2012. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente. A su lado José Huelin, que es socio del club también. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento por el éxito obtenido con la organización del maratón. Y cada año a más. Y cada año a más, por supuesto. El año que viene tendremos que mejorarnos y superarnos. Así que bueno. Bueno, pues gracias también por estar con nosotros. Manuel Moreno, también socio de este club del puerto de Santa María, Topa Arriba al puerto 2012. Bienvenido a gente de Cádiz. Muchas gracias y buenos días. Un maratón el domingo, un tiempo que acompañó espléndido y 322 personas. La verdad es que sí, tal vez de comer a 322 personas tiene lo suyo. Acercaros al micrófono, que no muerden. Bueno, pues contadme un poquito. Comenzaba todo a las 9. Bueno, ustedes comenzabais muy tempranito. A las 7 de la mañana estábamos citados todos los colaboradores para poner en marcha el evento. Para mirar que todo estuviese preparado, las señalizaciones en su sitio, todo. Bueno, eso se hizo durante el día previo, que también se estuvo trabajando duro en señalizar todo el recorrido, advertir las zonas de peligro para que nadie se perdiera durante la carrera. En fin, tiene su trabajo y desde aquí agradecemos a todos los socios y colaboradores y amigos que han participado en la organización del evento, que sin ellos no hubiera sido posible que se hubiera celebrado. ¿Cuándo? A mí me gustaría saber... Han sido 80 colaboradores. 80 colaboradores. Entre socios y colaboradores y amigos. Qué bien. Bueno, ¿cuándo se pone en marcha este club? El club Topa Arriba al Puerto. Bueno, pues el club se inicia con un número muy reducido de socios, de los cuales todavía son existentes en el club. Se inauguró, si no me equivoco, en el año 2006-2007. Y fue una iniciativa un poco a expensa de unos cuantos amigos que vieron que fomentaron un poco el deporte de mountain bike en el puerto. Eráis aficionados a la bicicleta, ¿no? Efectivamente. Todos los que os reuníais, ¿no? Efectivamente. Ninguno con experiencia. Todos fueron de manera muy autodidacta. Y poco a poco, aportando grano de arena a cada uno, bueno, pues se decidió montar y equipar a un club que el puerto no tenía en su momento. ¿Y cuándo surge lo de, tenemos que hacer un maratón? Hace tres años, ¿no? Bueno, comentarle que no ha sido consecutivo porque llevamos dos años atrás que no se ha realizado por problemas, lógicamente, de financiación. Porque, bueno, entendemos la situación en que nos encontramos. Pero gracias al esfuerzo de los patrocinadores, de los socios sobre todo, y juntando uno de aquí y otro de ahí hemos conseguido que, bueno, que se pueda realizar este deporte en el puerto. Y que, bueno, realmente entre todos hemos pensado que ha sido una sorpresa la acogida que ha tenido. No nos esperábamos. Nosotros esperábamos y teníamos previsto para 200 personas. Cuando nos hemos encontrado que 322 participantes, oye, pues nos motiva para que el año que viene podamos conseguir otro objetivo. Estamos viendo las imágenes. A ver, ese fue el parque de la Victoria del puerto de Santa María. El momento de la salida del pasado domingo. 322 personas entre ellas. ¿Cuántas mujeres? Siete mujeres. Ni más ni menos. Qué alegría, ¿no? Se ha ido aumentando poquito a poco. Significativa, pero esperemos que para el año que viene tenemos proyectos de fomentar un poco más la participación de las mujeres. Que entendemos que hay mucha calidad en la provincia de Cádiz. Ahí estamos viendo partes de corrido. A ver, por eso la llamamos la zona de la Beatilla, una zona un poco técnica. Ahí estamos viendo a Valdomero, hermoso, que es el presidente del club y fundador de él, que no ha podido asistir, disculpar su no asistencia por motivos de trabajo. Pues además que es un recorrido bastante exigente. Bueno, vemos una de las bajadas en la zona esa de... Mucho obstáculo. Sí. Correcto. Estamos viendo la dificultad, una de las bajadas de piedra. Vemos una de las féminas. Una de las féminas, sí. Y bueno, y los participantes, la verdad que hay que decir que gracias a la técnica que han tenido... Estamos viendo al campeón de España, de Mountain Bike, que es del puerto de Santa María. Nuestro compañero de gasolina. ¿Por qué le dicen gasolina? Porque es que no para. Porque es incombustible. Es incombustible. No para. No para. Esperemos que este año pueda competir en el mundial que se celebra en Brasil. Esperemos. Además que nos lo comentaba vuestro presidente por teléfono la semana pasada cuando estuvo en nuestro programa y nos decía que pueden participar todo el mundo, que no se asusten por el recorrido, que cuando vean un recorrido peligroso o con bastante obstáculo se baja de la bicicleta y se pasa andando y luego se continúa, ¿no? Las zonas difíciles o que puedan entrañar peligro a las personas que tengan poca técnica y demás están perfectamente advertidas y normalmente tenemos un colaborador en esa zona advirtiendo del peligro para que cada uno decida si tiene nivel suficiente como para afrontar ese desafío o si no, se baja, se baja andando perfectamente y sin ningún riesgo. Este es el trofeo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Quiénes fueron los ganadores? Ahí lo estamos viendo. Pues mire, estos son los, si no me equivoco, los ganadores de la categoría junior, los cuales fueron el tercer clasificado José Manuel Gaviño Pérez del Club Centauro Negro, el segundo clasificado Antonio Garrido Fernández del Club Polsando Sandbrook Bike y el primer clasificado David Santos Ceballos de San José del Valle Bike. Destacar la presencia de, sobre todo, de, como ahí puedes ver las mujeres, ¿eh? Ahí María José es la primera categoría. Y ya con una edad, ¿eh? Sí, 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 María José es una tradicional de todas las carreras de la provincia de Caete. Es una leona, ¿eh? Te la puedes encontrar en cualquier sitio. Qué bueno. Bueno, también participó el campeón, ¿no?, de España. Él quedó en primer lugar, seguro. Correcto. Bueno, es el campeón de España de maratón de mountain bike en la categoría de Master 30 y fue el que ganó también la carrera en la categoría de Master 30, aunque la clasificación general quedó en tercer lugar. Por detrás de José Alberto Benítez Román, que fue el ganador de la clasificación general de Insomnio Bike. El segundo clasificado fue Juan Javier Estrada Ruiz de Centauro Negro y en tercer clasificado, pues, nuestro campeón de España de maratón de mountain bike en la categoría de Master 30, José María Guerrero Ortega, socio también de este club. Claro. Estos resultados, pues, indican el nivel... El nivelazo. El nivelazo de la prueba, ¿eh? Además participó casi toda Andalucía, ¿no? De forma que nuestro campeón de España de Master 30 no pudo llevarse finalmente... Por problemas físicos. La clasificación general. ¿Y eso que es el gasolina? Efectivamente. ¿Y eso que le llamamos el gasolina? Destacar que no hubo ningún incidente o poquísimos, ¿verdad? Ni incidentes, ni accidentes, ni nada. Hubo, gracias a Dios, hubo que lamentar nada más dos accidentes que requirieron evacuación médica por parte de las ambulancias y finalmente no revistieron gravedad y las personas se recuperan satisfactoriamente. Fue una alusación de hombro y un politraumatismo sin consecuencias graves. Bueno, también el barrio de San Cristóbal, ¿cómo se ha volcado en la señalización, en el apoyo, en todo, no? Sin comentarles nada, salieron a la calle a recibir a todos los participantes, a ayudar a la organización. Desde aquí darle nuestro agradecimiento, que la verdad nos ha sorprendido porque sin solicitárselo, ellos mismos salieron a la calle ofreciendo agua desde sus propias casas. La verdad es que muy contento, muy contento. El año que viene tendrán, si Dios quiere, y hacemos otra vez la prueba, el año que viene tendrán algún que otro obsequio. Fran, ¿tú fuiste el encargado de qué? A ver, cuéntame, ¿cuál fue tu labor? Yo estaba encargado de lo que es suministrarlo a los avituallamientos. Eran cuatro avituallamientos, pero eran dos, que eran dobles. Entonces, pues, con el coche que teníamos de la organización íbamos moviéndonos de un lado para otro para que no faltaran de nada los corredores, agua fresca, fruta, refresco, en fin. ¿Cuánto duró la prueba? ¿Desde las nueve de la mañana hasta qué hora? Pues tenemos pensado que el recorrido se hiciera en dos horas y tres cuartos, pero nos sorprendió el tiempo del campeón que lo hizo en dos horas veintiún minutos. La verdad que, aunque hay gente que lo hizo más tiempo, en la hora normal cuatro horas, cuatro horas y pico, pero nos sorprendió el grandísimo nivel, la velocidad que llevaba en todos los puntos. Y ya os comento que dos horas veintiuno lo hizo el primer clasificado. El que más tardó cerca de cuatro horas. Cuatro horas. Fueron exactamente cuatro horas y treinta y cinco minutos el último clasificado que entró por meta que hizo el recorrido largo. Y de las siete féminas, ¿cuántas llegaron a la meta? Bueno, de las siete llegaron cinco y dos no llegaron, no por problemas físicos, lógicamente, sino simplemente por problemas mecánicos. Yo creo que se quedaron con las ganas y el año que viene seguro, seguro que van a estar de nuevo contra nosotros. Tiene que llevarse por ahí alguien para que, como los pilotos en las carreras de automovilismo, para que en cuanto ocurra algo, corriéndose la tele. Sería lo suyo, sería lo suyo. Destacamos la afluencia de gente de diferentes provincias de Andalucía, de gente de muy lejos, Granada, Córdoba, Málaga. Sobre todo por la sierra, ¿no? Correcto. Y haciendo una valoración, preguntándole a ellos si merecía la pena el desplazamiento y nos comentaban que sí, que el año que viene vuelven y que están muy contentos con nosotros, con el recorrido, con la zona, los paisajes, la organización, que el año que viene bien en seguro y con más gente. Se han sorprendido, se han sorprendido porque se pensaban que el puerto era todo llano, por esta zona de playa era todo llano y se han llevado una grata sorpresa al comprobar que tenemos una maravillosa sierra compartida con Jerez y que hay un marco incomparable con unas vistas inmejorables de toda la Bahía de Cádiz. Qué bonito, qué diversa verdad es la provincia de Cádiz, tenemos de todo, es un paraíso donde vivimos, sabemos sacarle provecho, sabemos disfrutarlo al mismo tiempo, ¿verdad que no? Poco a poco cada vez más, cada vez más en el mundo del deporte parece que también este deporte se está afeccionando más la gente, están viendo puntos, descubriendo sitios de la provincia muy bonitos y uno de ellos pues lo tenemos aquí muy cerca, entre el puerto y Jerez, que la gente se sorprende cuando llega a punto, como mágico le decimos nosotros, que desde un punto se ve Jerez, se ve el puerto, se ve la Bahía de Cádiz y son sitios muy bonitos. Qué maravilla. Que te recrea la vista y es muy bonito. Pues caballero, el tiempo se nos ha escapado de las manos, en un abrir y cerrar de ojos, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero por ejemplo, Fran, ¿a ti qué te gustaría destacar antes de marcharnos? Yo sobre todo agradecer a todos los participantes, sobre todo, pero también la colaboración de todos los organismos que nos han ayudado en nuestros difíciles momentos, la policía local del puerto, que también se ha volcado, por ahí teníamos anotado unos cuantos, ¿verdad, Willy? ¿Todos a una, para que todo salga bien? Al puerto de la Bahía de Cádiz, Caredén, Bicicleta Ruy Herrera, Padre en la Salina, Bien me sabe, Cantina Zapata, Ambiferco, El Paseo, Supermercados Spark, y en fin, en definitiva todos han sido nuestros, los patrocinadores del evento, que todos han aportado una pequeña cantidad económica sin cuya contribución seguramente no hubiera salido adelante esta prueba. Este maratón. Y luego lo bien que lo pasaron la gente que se quedaron en el Parque de la Victoria, que es maravilloso y hermosísimo, ¿no? Precioso. Porque ahí hubo de todo y para todos, para todas las edades, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, desde aquí también agradecer a nuestras mujeres incondicionales, que son las que realmente soportan esta afición que llevamos nosotros, que es muy dura para las mujeres. O sea, que todo el año nos soportan a nosotros y soportan este día en concreto, que es un día de mucho trabajo, tanto para nosotros como para ellos. Y ellas participan también. ¿Han participado también? Sí, sí. Participan en la organización. En la organización. En la organización. Solicitar a una persona que por una afición tuya te ayude y eche un buen trabajo, la verdad es que te agradecer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, porque gracias al granito de arena al codo con codo de todos, eventos como este, este tercer maratón, topa arriba al puerto, ha salido con triunfando, ¿no? También os queríamos agradecer a ustedes por la cobertura que nos habéis hecho los del evento, tanto en televisión como en radio, y que en futuros años pues esperemos seguir en contacto y llevar este deporte más para arriba. Siempre con nuestra gente. Ya me imagino que trabajando en el cuarto maratón. Pensando, pensando. Ya estoy pensando, ¿verdad que sí? Bueno, pues en cuanto tengáis más cositas por ahí, corriendo las vamos a conocer para que participe todo Cádiz, la provincia Andalucía y España, porque nos vengan también a través de internet. Muchas gracias. Nos alegramos muchísimo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a siempre. Venga, bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.